Como un espejo acuoso de cielos nublados, al asalto de Galicia desde la meseta castellana, el lago de Sanabria se enmarca en uno de los más inquietantes paisajes de la península ibérica. Estas aguas se encierran desde épocas glaciares, misterios y leyendas. Sierra de la Culebra, Pico del Fraile, Peñón de Richana, todo es agreste en Sanabria. Y en la cresta de la montaña, donde nace el río Tera, permanece la presa rota, testigo peremne de la tragedia. Se derrumbó el muro del pantano y sus aguas se precipitaron por estas gargantas. Aquella noche fatídica, los habitantes de Riva del Lago, fueron enterrados en un cementerio lacustre. Aquel día de invierno, la capital se libró al amanecer de las nieblas del Duero y llegó la noticia. Aquí EAJ 72, Radio Zamora. Transmitiendo la onda de 1462 kHz de amplitud de frecuencia. Hoy es 9 de enero de 1959. Son las 8 de la mañana. Boletín de noticias urgente. En la madrugada de hoy, la presa de la Vega de Tera se ha roto sin que se conozcan las causas. Desbordándose torrencialmente las aguas que remansaba. Según las primeras noticias recibidas en el gobierno civil de Zamora, alrededor de las 7 de esta mañana, cuando Zamora se despierta, todo el pueblecito de Riva del Lago y las instalaciones de la empresa hidroeléctrica de Moncabril han sido arrasadas por las aguas. Han regresado al lugar de la tragedia en busca de las víctimas de la catástrofe, familiares y amigos, por si aplacaran así su dolor. Buscan entre las piedras no se sabe qué fantasmas de los muertos, quizás sus almas en pena. Rezan por sus difuntos, aunque muchos de ellos no tuvieron sepultura en este cementerio. Los 144 cadáveres sumergidos en el lago, arrastrados hace medio siglo por un torbellino irresistible. La muerte descendió de la montaña. Un terrible estruendo se escuchó en todo el valle del lago cuando la presa se rompió. Un torrente de 8 millones de metros cúbicos de agua corrió un trombo a por la garganta de la montaña unos 7 kilómetros. Se precipitó más de 500 metros y arrastró a su paso grandes bloques de piedra y árboles gigantescos. Al fin, fue a estrellarse contra el pueblo que ha quedado materialmente destruido. Los primeros testimonios indican que el agua ha arrastrado hasta el lago personas, animales y casas. Se supone que hay decenas de víctimas mortales. Como un testigo lejano y silencioso, en medio del paisaje mineral, esta presa de Vega de Tera muestra la silueta de la maldición. A este paraje de su desventura regresa entre la niebla el mecánico Jesús Fernández Otero, alias Catriña. Tenía él 21 años el día de la tragedia y había dejado a su mujer y a su hijo de 5 meses en el pueblo, para subir hasta aquí a ganar un jornal imprescindible. Había llovido mucho y sus jefes de la hidroeléctrica Moncarril auguraban un invierno próspero en la producción de electricidad. La presa se había colmado por vez primera. En esta casa refugio, a unos 200 metros de la presa, nadie oyó el estruendo del derrumbe. Aquel día hacía una niebla como hoy, llovina y tremenda, no se veía nada, ni a dos pasos se veía. Yo estaba durmiendo en la cama y estaba el comportero, un comportero y un cocinero que teníamos nosotros para hacer la comida aquí. Pues a las 6 de la tarde vinimos y medimos el aislamiento de los motores y parecía que estaba bien. Y bueno, pues subimos para arriba y miramos la cota y como no teníamos escala hasta donde estaba, pues marcamos con un lapicero de carpintero, marcamos una raya en el medio de la compuerta para ver si subía o bajaba el agua. Y entonces cuando abrimos la compuerta, a las 6 abrimos unos 20 centímetros, que es lo que está abierto. Y cuando bajamos a las 8 de la noche con una linterna, bajamos abajo y veímos que había bajado un poco. Entonces ya no abrimos más ni cerramos, la dejamos abrir. Nosotros tenemos orden de abrir cuando estuviera llena, a tope. La compuerta funcionó aunque tuvimos que abrir la mano porque no había luz. Pero la abrimos aproximadamente unos 20 centímetros y salía un agua de ahí muy bonita, que hacía un arco grandísimo. Cuando reventó la presa no oímos nada. Decía el cocinero que él había sentido ruido, pero como había muchísimo aire, pues igual dice, bueno, se cayó un barracón o el techo de un barracón, que hacía unos días que se habían caído los barracones de los obreros. Y desde allí no se veía nada con la niebla. Pero hay un muro allí que echaron el hormigón que sobraba y en un momento de eso se despejó y dijo, me cago la mar, porque es verdad que está el muro sin agua. Pues ya nos bajamos y ya miramos y miramos todo lo que había. Pensamos que habríamos echado todo, el Riva del Lago, el Galende, Puente, Puente, Puebla y todo. Hubieron echado porque de la cantidad de agua, de presa que reventó, dijeron, echó todo de una vez. Porque bajamos el compañero y yo para abajo y no nos veíamos uno al otro. Por estos ventisqueros de bordallos y la laguna de los peces, los comporteros bajaron al pueblo de mañana, con el corazón en un puño. A esas horas, la redacción del periódico Correo de Zamora prepara ya una edición especial. Desafiando las indicaciones de la autoridad gubernativa, sus redactores se disponen a difundir la única verdad, que la presa de Vega de Tera ha reventado porque su estructura defectuosa no resistió el empuje del agua. La versión oficial mantiene que la presa se desmoronó por razones desconocidas y buscará incluso indicios de un terremoto detectado simultáneamente en Portugal. Todo cuanto se imprime o se difunde por la radio, está sometido a censura previa. Aquí Radio Zamora, EAJ72. Son las ocho y media de la mañana. Las autoridades confirman que el pueblo de Ribadelago de Sanabria ha sido arrasado por una terrible inundación. Como les informábamos en nuestro anterior boletín urgente, la catástrofe se produjo al romperse la presa de Vega de Tera. La primera noticia del triste suceso se recibió en la comandancia de la Guardia Civil Rural alrededor de las seis de esta mañana. Un radiograma en el que se daba cuenta, escueta, de la rotura de la presa y de la inundación de Ribadelago. La noche de la rotura yo estaba en el poblado o la residencia que la empresa tenía allí para los técnicos que estábamos en esos trabajos. Entonces yo estaba en la residencia, pues es cuando la presa se rompió y yo me enteré porque empecé a oír algunas conversaciones altas, voces que me llamaban y salí a ver qué podría hacer. El nivel del agua, yo del lago supuse que había subido porque estaba llegando el agua a las partes más bajas de las casas del poblado. Pues yo supuse que se tenía que haber roto Vega de Tera porque de ningún otro sitio podía llegar tanta agua. Pues lo que se me ocurrió fue llamar a Porto, a San Sebastián, que era donde estaba el grueso del equipo de la empresa, construyendo allí otra presa y el túnel y demás. El objeto era poder comunicarme con Diarrío, que era el jefe de construcción de la zona esa. Y Diarrío bajó a ponerse el teléfono. Dice, ¿qué pasa? Digo, que hay tanta agua aquí ya en el poblado que la única explicación que he encontrado es que se ha roto la presa Vega de Tera. Y él era muy extrovertido y lo será, pues me dijo un poco así con algunas palabras un poco más sonantes. Dice, eso es imposible, eso no puede ser, pero ¿cómo? Digo que sí, que no hay más, que eso es lo único que puede ocurrir. A pesar del seguro celestial que aseguraba haber suscrito algún responsable de la presa, aquella noche una maldición milenaria cayó sobre el pueblo de Riva de Lago. Por esta garganta se precipitaron las aguas que se abatieron sobre los habitantes del pequeño pueblo mientras dormían. Aquella descarga de muerte, un amasijo de piedras, agua desbocada y troncos de árboles llegó al pueblo en menos de 20 minutos y derribó sus casas. Varios camiones militares han salido ya del cuartel de Zamora transportando los primeros socorros. Se teme por la suerte de los vecinos de Riva de Lago. Salen de este cuartel de Zamora los primeros auxilios. La noticia corre como la pólvora y llega hasta los pequeños pueblos cercanos. A falta de electricidad, la gente, anclada en su pobreza rural, se entera del suceso de Riva de Lago por estas radios de galena, un simple artilugio que les mantenía unidos al mundo en la oscuridad del invierno. El terror se expande a la misma velocidad que las aguas destructoras. Hay quien teme que la gigantesca riada de Sanabria inunde los pueblos zamoranos en un radio de más de un centenar de kilómetros. Las campanas del pueblo repicaron con fuerza cuando las aguas comenzaban a inundar sus calles. Treinta vecinos lograron huir del aluvión y se encaramaron en esta torre desde donde se tocaba arrebato. Me llamo José Antonio Otero Fernández. El día de la catástrofe yo tenía diez años. Nosotros estábamos durmiendo como la mayoría de la gente del pueblo y no se había enterado mi padre de lo que pasaba. Y unos familiares que vivían en una casa de enfrente, se metía a la calle por medio, nos avisó tirando una botella a la ventana nuestra. Fue a salir de la casa y no podía ya porque el agua llegaba al piso. Llegaba al piso de la casa que el piso estaba sobre tres metros del suelo porque abajo eran las cuadras. Tratamos de subir al desván, a debajo de la cubierta. Y allí subimos todos y estuvimos hasta que el agua bajó. Cuando salimos de casa, pues ya encontramos de todo. Vimos a algunas personas muertas, ahogadas y animales de todo tipo. Vacas, cerdos, cabras, ovejas y ya de todas las cosas que se había llevado de las casas. Las matanzas porque habían sido hechas hacia poco. La gente, pues gritos por todos los sitios, buscando a los familiares y ese fue el impacto de esa tragedia. Me llamo Jacinto Proy. Soy un superviviente de la catástrofe de Río del Lago del año 1959. Yo me salvé aquí, precisamente en esta casa, que ahora ya está modificada, pero ahí a una altura de dos metros y medio aproximadamente, ahí mirando por la ventana estuve sin poder salir de mi casa hasta que bajaron las aguas. Después de que salieron las aguas saqué a una tía y a una prima que le cortó la riada la mitad de la casa y se salvaron de causalidad, porque se quedaron en la escalera. Yo iba con un palo grande, palpando, a ver por dónde podía pasar. En unos sitios me cobría el palo, en otros nada. Yo sentía voces, sí, porque precisamente ahí en la esquina salvé a una mujer y la sentí desde aquella roca que pedía socorro. Se sentía voces por todos los lados, llorando por todas partes. La gente, unos preguntando por su hermano, el otro por su tío, el otro por su padre. Es que como esto quedó aislado en la mitad, lo que ha quedado de las rocas, lo más alto por ahí, lo demás, esto todo estaba alegado de agua por todas partes y esto parecía un mar. Fue la verdadera ansiedad y agonía de que yo pasé en mi vida. Yo solo me acordaba de mi hija, que tenía tres años, y solo pensaba de decir, ¿cómo es posible que mi hija, que la acabo de dejar anoche, allí se haya ahogado? ¿Cómo se habrá ahogado? ¿Cómo se habrá muerto? ¿Dónde estará el cadáver? No había nada más que barro y corriendo por ahí ya me veo que a la entrada de Riva del Lago me encuentro a mi niña y mi mujer que salían en un Land Rover, en un coche todoterreno de la empresa, con más gente. Voy entrando en el pueblo y me veo la verdadera catástrofe de todas las casas, lloros, gritos por allí, una cosa tremenda, llorando por sus parientes, por sus primos, para ver si todavía había alguno entre los escombros o algo, ¿no? Transmite Radio Zamora EAJ72. Son las nueve de la mañana. Última hora sobre la tragedia de Riva del Lago. Se desconoce aún el número de víctimas mortales que las aguas desbordadas con ímpetu incontenible han producido en la población del pequeño pueblo de Sanabría. Pero se teme que sea considerable. Las autoridades confirman que la carretera de acceso al lugar de la catástrofe está cortada. Personal de bomberos y del destacamento de zapadores han sido enviados allí desde Zamora y Salamanca con barcas y vehículos cargados de picos y palas. Todos la conocen como la paca y pocos vieron tan de cerca como ella el terror aquella noche. Ha sacado su rueca para rememorar ese miedo que heló todos sus huesos, dice. Aquella noche de la catástrofe estábamos espadando allí, habíamos cinco mujeres, espadando el hino de una señora que se buscaba unas para otras para ayudarse. En una de estas veces había un señor del marido de una y se bajó allí que vivían al agua a ver los niños. Y cuando regresó para arriba dijo, se siente un ruido para ir para arriba, un ruido tan raro. Y entonces ya en esto dijeron, se apagó la luz, se fue la luz, porque nosotros en la cuadra estábamos espadando con un candil, que no había luz, vamos, abajo no tenían luz. Y se apagó la luz y al apagarse la luz parecía que la tierra como si librara, como si se sintiera un ruido así muy raro. Entonces salimos todos de la cuadra, ya vimos pasar el agua por abajo en una calle y el señor ese que iba a ir a ver los niños, ella y la mujer se fueron a casa los niños y ya no volvieron ni parecieron más los niños ni ellos tampoco. Se fueron con el agua hasta hoy. No se oía nada más que ruido y cuando estábamos allí se cayó la iglesia, tenía una puerta grande por la puerta de arriba, por la parte de arriba hacia la sierra y pegó un estallido, cuando se conoce que el agua le pegó a la puerta y la vio, y pegó un estallido como si hubiera sido una bomba, un ras tan seco. Y entonces ya vamos, vimos por la cosa esa que había sido la iglesia, pero no se veía nada, no podíamos decir ni cómo fue ni cómo no, porque no se veía nada. El pueblo era un cementerio justamente, cómo no, con todo por ahí luego la gente, pues ya sabe, usted llegaba los maridos, los hijos, lo tal, has visto a mi madre, has visto a mi padre, has visto a quién, a quién, a quién, a quién, a quién. Aquello era terrorífico, era una cosa, aquello era terrorífico, es mejor no tenerlo en la mente. Yo me llamo César Fernández y en la noche de la catástrofe vivía en esta casa, con mis padres y mis hermanos. Y cuando pasó el agua, las ovejas y las cabras se lavaban todas. El agua llegó rápida, cuando nosotros nos quisimos dar cuenta ya no pudimos salir de casa, porque pasaba toda hasta las ventanas aquellas, hasta arriba, y ya empezaron a pasar vacas, cerdos y de todo por aquí. Bueno, de mi familia murieron nueve personas, entre abuelos, tíos y primos. Con puntualidad inusitada, el nodo oficial da cuenta de la catástrofe de Riva del Lago. La presa se rompió por culpa de las pertinaces lluvias. De doce de la noche a una de la madrugada del viernes nueve de enero, la presa de Vega de Tera no pudo resistir la presión del agua acumulada por las lluvias, y se produjo en ella una rotura, quedando inundado el pueblo de Riva del Lago y destruido en más de su mitad. Las casas se desplomaron sobre sus moradores, muchos de los cuales se hallaban durmiendo, y quedaron sepultados entre los escombros de las viviendas o bajo los montones de rocas, mientras otros eran arrastrados hacia el lago. El número de víctimas entre muertos y desaparecidos se eleva a 144. Fuerzas del ejército y de la guardia civil, bomberos, vecinos, la sección femenina y el frente de juventudes, cooperaron abnegadamente en los trabajos de socorro. Algunos vecinos lograron salvarse refugiándose en la espadaña de la iglesia, única parte del templo que logró mantenerse en pie. Tanto la labor de desescombro como las tareas piadosas y humanitarias prosiguen por toda la zona afectada. El gobierno agradeció los testimonios de condolencia recibidos de todas partes, y muy en especial de su santidad el Papa, y acordó tomar medidas urgentes para socorrer a los damnificados de esta catástrofe. Mirando a la montaña por donde bajó la muerte, Eloína y Alfredo reviven sus sentimientos confusos. Ellos estaban juntos cuando llegó el aluvión aquella noche. El cura los casó el mes siguiente, cuando ya habían terminado los entierros. Catorce bodas hubo en riba de lago tras la riada. No hay mejor remedio que el amor frente a la soledad de la muerte, y ella se convirtió en cartera a la muerte de su padre. La carterita de riba de lago en los periódicos. Oímos un gran estruendo, y yo miré a los árboles y los árboles no se movían, y entonces dije, esto ha podido ser una presa que ha reventado. Salimos de la casa, mi mujer y yo, en aquel momento novia, y llegamos hasta la mitad del pueblo. Y no oíamos nada, ni veíamos... Cuando ya, de momento, vimos que bajaba agua por una calle que no salía a bajar agua. Entonces fue cuando me di cuenta de que había reventado una presa. Dimos la vuelta corriendo para atrás, y fuimos a casa a sacar al abuelo y a una hermana de mi mujer que estaban en ella. Y el abuelo, como era mayor, no quiso salir. El abuelo nos dijo, hija, si nos vamos a morir, nos morimos los cuatro, porque esto ya va a ser de más, y no podemos salir, y yo no voy a salir. El abuelo no quiso salir. Entonces ya nos quedamos los cuatro en la casa. Y en ese momento ya el agua nos rodeó la casa y a esperar a lo que pasara. La una o así sería cuando yo fui donde dormían mis padres y mis hermanos, y era un charco de agua, era un pozo. Y a mi madre la vi el día siguiente, y a otra señora. Y entonces, pero muertas, claro, ya estaban muertas. Y mi padre apareció el sábado en los prados, en las praderas que hay cerca del lago. Y lo traían los soldados ya. Y una señora de aquí le dijo, ¿quién lleváis ahí? Y los soldados le contestaron, y los guardias que venían, dice, llevamos al cartero. Me llamo Felipe San Romano, aunque aquí en mi pueblo, en Riva del Lago, y en los pueblos de alrededor me conocen como el hijo del ciego. Gracias a mi padre, pues estoy hoy aquí, después de aquel fatídico día de la catástrofe de Riva del Lago, cuando reventó la presa. Mi padre, como bien os he dicho, estaba ciego, era ciego de obra, estaba trabajando en Moncabril, haciendo los túneles. Y bueno, nos reventó uno de los barrenos, y él fue a ver qué pasaba, él era el responsable de la brigada. Y cuando se estaba acercando, pues reventaron, y bueno, un ojo se lo quitó casi de cuajo. Entonces, sobre las doce de la noche, se escuchaban unos ruidos muy grandes, muy fuertes. Mi madre salió, debió salir un poco fuera, enterarse, la gente, algunos chillaban y tal, entonces entró para adentro, y lo que se les ocurrió fue simplemente hacer un agujero en el techo. Mi madre cogió, hizo entre dos vigas un agujero, ayudó a salir a mi padre, luego le salí yo, y ella cuando fue a salir, como estaba un poco gruesa, no pudo salir. Le dijo a mi padre que tuviera cuidado con él y conmigo, y ella se fue hacia la puerta de la calle, ya no la volvimos a ver más. Mi padre me cogió a mí, a medio a rastras, fue caminando o gateando por entre los tejados, uno a uno, uno a uno, hasta que se quedó en el último, que ya no había posibilidad de que fuera a ningún sitio. Ahí estuvo y esperó hasta que ya sintió voces, y bueno, pues cuando sintió voces, él chilló, chilló fuerte para que le ayudaran a bajar a él y a mí. Mi madre no aparecía por ningún sitio, y la casualidad también de que todas las casas por donde habíamos pasado se las había llevado el agua. Tuvimos la suerte que mi madre apareció a los cuatro días flotando en el lago, al lado de la isla. Sobre las aguas del lago de Sanabria han sido retirados algunos cadáveres y otros de las orillas del Tera, donde quedaron enredados entre la maleza. El número de cadáveres recogidos y de personas desaparecidas supera al centenar. Nuestros corresponsales refieren el coro de lamentaciones y llantos de los familiares de los muertos. Un monstruo acuático tragó en apenas una hora casi dos centenares de cadáveres humanos, miles de animales muertos y decenas de miles de toneladas de árboles arrancados, lodo y piedras. Bajo un cielo nublado, unas montañas nevadas, un agua gélida. Ahí abajo permanecen más de un centenar de seres humanos. ¿Cómo robar al lago los cuerpos de las víctimas? Ese era lo que nos preguntábamos en aquel tiempo. El monstruo acuático bajó por aquel barranco, desembocó aquí, se llevó el pueblo que estaba ahí y lo arrojó todo al lago. Ahí había entre 30 y 50 metros de profundidad. Estaba todo lodoso, no se veía ni a dos centímetros. Y cuando llegamos aquí, tres días más tarde, nos encontramos con un panorama desolador. Era el mes de enero, el agua estaba helada. En aquel tiempo, hace ya 50 años, no poseíamos los trajes que existen ahora, de la calidad. Algunos de los trajes incluso eran peligrosos porque no podíamos quedar abajo. ¿Y cómo sacar esos cuerpos ahí? Tanteando. No se veía ni a un metro. Recuerdo que de pronto nos pasaba una trucha y nos daba un susto horrible. Íbamos tocando cosas, tocando cosas, como ciegos. Tocábamos algo y podía ser un animal, podía ser un ser humano. Bueno, era la... y fue la sensación más trágica y en los momentos más trágicos de mi vida. A pesar de que luego he estado en siete u ocho guerras y terremotos y cosas de esas. Sobre... veías los rostros de las familias que estaban por ahí, cuando salían esperando. Y teníamos que decir que no sacábamos nada o sacábamos algo irreconocible. Uno de los principales peligros que teníamos es que abajo había carretas, había cables, había toda clase de objetos y te enredabas con cualquiera de ellos. Si en uno de esos cables o una de esas carretas o lo que fuera, que rajaba el traje, entonces se te metía el agua adentro y ya te quedabas... ...te podías correr peligro de quedarte abajo porque no tenías fuerza suficiente. A veces encontrabas un cadáver y cogías por donde podía, el brazo, la pierna y la mitad se te quedaba abajo. Y llegabas arriba con medio cuerpo y claro, la gente, aunque estaba lejos, los habitantes del pueblo, pues veían que salía eso. Y era verdaderamente espeluznante y para nosotros también. Esos estaban ahí sentados en la orilla. Y con 22 años te impresionaba. Y esa impresión, al volver aquí después de medio siglo, joder, es como si volvieran. ¿Una campana? ¿Están tocando por ellos? ¿Qué casualidad? Bueno, debíamos esperar un momento. El lago de Sanabria se asocia tristemente al drama del pueblo de Riva del Lago, por la suposición de que las aguas guardan sin duda muchos cuerpos de las víctimas. Las pasarelas tendidas provisionalmente por las fuerzas militares cumplieron su función de salvar sobre el río Tera la separación del castigado pueblo. Maquinaria idónea ha sido desplazada arriba del lago para realizar eficazmente la limpieza del terreno. Después, los zapadores del séptimo cuerpo del ejército con guarnición en Salamanca montan con precisión y rapidez un puente capaz para soportar 30 toneladas. Se inician los trabajos de explanación y funcionan las excavadoras. No cesa en ningún instante el penoso remover de los escombros. Soldados del regimiento de guarnición en Zamora son los encargados de esta misión. 120 cadáveres siguen perdidos. Con la fe puesta en Dios, las abnegadas gentes de Riva del Lago rezan por ellos y se incorporan de nuevo a sus tareas. Y llegaron al fin los americanos. La misma leche en polvo y el queso en lata que se servía en todas las escuelas de España, llegó a Riva del Lago en camiones de la base de Torrejón. Colchones, camas, mantas, raciones de vuelo. Los americanos, afirma la propaganda franquista, aman a España y respetan a su régimen. Los Estados Unidos, a través de las fuerzas aéreas norteamericanas con base en Torrejón de Ardoz, han enviado a Zamora una caravana de camiones con alimentos, camas, colchones y mantas. El envío se hace en estrecha colaboración entre la Embajada Americana y el Ministerio Español de Asuntos Exteriores. Y es una clara prueba del afecto sincero y gran amistad que une los momentos presentes a España y Norteamérica. Se le llamaban la ayuda americana, que procedía del ejército de Estados Unidos que estaba en Torrejón. Eso le llegaron con ambulancias, con todo lo necesario, comestibles, todo en conserva, raciones de vuelo le llamaban ellos. Y directamente, junto a la central hidroeléctrica, allí se descargaron, abrieron los camiones y repartieron a la gente todo lo que necesitaba. Se pone en marcha la máquina de la solidaridad nacional bien manejada. Las legiones de la sección femenina. El auxilio social, la colecta de ayudas en programas de radio, partidos de fútbol y corridas benéficas, y hasta el cáliz donado por el Papa Juan XXIII, son enviados al pueblo perdido de Sanabria. La pobreza, acentuada por la autarquía franquista, condenó a los habitantes de estas montañas a la más rigurosa penuria. El cultivo de las llamadas cortinas anabresas, exiguas parcelas de tierra pedregosa, fueron tras la guerra civil el único recurso de subsistencia. Centeno y vacas era la fórmula agropecuaria. Los valles de Sanabria eran otro fin del mundo de aquella España paupérrima, maldita en la escena internacional y sólo bendecida por Dios. Cuando llegaron los constructores de presas, los hombres dejaron el campo para ganar los jornales del trabajo penoso y de alto riesgo. Había una compañía de electricidad, una constructora hidroeléctrica de Moncabril, que quería encargarnos un documental sobre las obras. Es el momento en el que lo que hacía furor en el cine era el neorealismo. Entonces yo pensé que quizá era una buena oportunidad para hacer un trabajo en ese estilo de cine. Y efectivamente, después de conocer Sanabria, pensé que no estaba equivocado, que había elementos sobrados para hacer una película poco testimonial con una serie de personajes que dieran fe de la situación y de la forma de vida de Sanabria. Franco, en su delirio de pantanos, había inaugurado dos años antes la central eléctrica de Moncabril, cuando aún no estaba terminada. El caudillo premia a quienes colaboran por acabar con las restricciones de electricidad nacional, causadas por el aislacionismo. El lago de San Martín de Castañeda, conocido también con el nombre de lago de Sanabria, presta marco a una agreste paisaje, donde está situado el aprovechamiento hidroeléctrico de Moncabril, cuyas instalaciones visita también el generalísimo. Tiene el salto una potencia total de cerca de 45.000 kV, y su producción anual llegará a ser de 140 millones de kilovatios hora. Su utilidad se suma a la de otras centrales que suministran energía al centro y norte de España. Esta presa de Vega de Tera, terminada de construir en 1957, formaba parte de un sistema de siete pantanos que aprovechaban las abundantes aguas de la sierra segundera y de todo el sistema montañoso cercano. Los ingenieros de hidroeléctrica Moncabril aprobaron el proyecto por dos ventajas, la rapidez y la economía de la construcción. He aquí el dato señalado. Para producir en esta montaña de Sanabria un kilovatio hora al año, solo era preciso gastar 120 gramos de cemento en la construcción de estas presas. La gente tenía mucho miedo porque casi de todas las casas había gente trabajando en la presa y ya veían que aquello iba mal. Bueno, tenía bastantes dientes, porque lo voy a decir, a una cota que no se había puesto todavía la compuerta, bajaba en 24 horas, bajaba 12 centímetros de lo que perdía. Había mucha gente, todos iban a destajo y venían y cogían y decían, bueno, no estaba encargado o no estaba no sé qué. Venga, cepas, para allá. Venía un carretillo lleno de hormigón y el carretillo y todo parado. Se le caía allí y lo dejaban. Y tablones de esos, y muchos de ellos. Esta sala de la Audiencia Provincial de Zamora fue escenario de uno de los procesos más sonados en la pequeña capital. El juicio oral duró cinco días. Los directivos de Moncabril sostuvieron que las filtraciones eran las normales en esta clase de presas. Y una cuestión central. ¿Quién ordenó llenar la de Vega de Tera, cuya resistencia todos en Ribadelago ponían en duda? La pregunta del fiscal era por qué había llenado la presa. Y eso no, yo le dije, yo creo que eso no está reglamentado. Y entonces una presa se empieza a dejar que se llene de agua según se va terminando de hacer. Las empresas y los directivos de las empresas no se oponían a que la presa se llenara. La presa se llenó, digamos, por hecho natural de que va acumulando agua. Pues estuve hablando con los compuorteros advirtiéndoles y les dije que qué cota tenía la presa y cómo estaba el agua en relación con la parte alta de la compuerta. Y me dijeron que le faltaban como unos cuatro o cinco centímetros para llegar el agua de la presa a la compuerta. Entonces le dije, abrir un poco la compuerta como cinco, seis o ocho centímetros con el fin de que si sigue aportando mucha agua por el deshielo que no pase el agua por encima de la compuerta. Yo fui acusado, condenado en Zamora y en el Tribunal Supremo ya fui indultado. Por encargo de Hidroeléctrica Moncabril el prestigioso ingeniero Eduardo Torroja llevó a cabo una exhaustiva investigación acerca de las causas del derrumbamiento de la presa. Este informe, junto con una carta a sus colaboradores fue el testamento del gran ingeniero. Mi padre terminó el informe, lo tenía en su mesa de trabajo ahí detrás de mí, el mismo día en que murió. Encima de su mesa acababa de firmar el informe de peritaje sobre lo que había ocurrido en la presa de Vega de Tera a que se debía precisamente el hundimiento de la presa, en su opinión. La presa de Vega de Tera es una presa de contrafuertes y esos contrafuertes son de mampostería con una pantalla detrás de hormigón. Y para que eso funcione conjuntamente la mampostería con el hormigón pues depende de que la mampostería sea más o menos flexible. Parece mentira, una piedra habla de flexibilidad, pero lo es y es más flexible de lo que entonces se pensaba. Aquí no se habían hecho ensayos sobre ese comportamiento de la mampostería y lo que hizo mi padre fue hacer unos ensayos y quedarse asombrado de que el comportamiento, la elasticidad de la mampostería es mucho mayor de lo que se pensaba y que en esas condiciones pues el soporte a la pantalla de hormigón ejercido por la mampostería era, digamoslo así, más débil de lo que debía ser y se rompía la pantalla de hormigón. Que conociendo o debiendo conocer el peligro y consecuencias desastrosas que podían sobrevenir, ordenaron el cierre de la puerta coronaria para lograr el llenado de la presa, dando origen a que el agua embalsada alcanzara la cota tope, movidos por la preocupación de obtener el mayor rendimiento de energía eléctrica que se les había interesado. Condenamos a los procesados Gabriel Barceló Matutano Eduardo Díaz Ríos Antonio Jerónimo Manuel Hurtado y Miguel Prieto Urquizar como autores responsables de un delito de imprudencia temeraria sin circunstancias a la pena de un año de prisión menor. De los diez acusados, el tribunal condenó a cuatro como autores de un delito de imprudencia temeraria y a la pena de un año de prisión menor. Nadie fue a la cárcel. Un recurso y un indulto exculparon dos años más tarde a todos los técnicos e ingenieros de hidroeléctrica de Moncabril. El letrado Santiago Moreno revisa las actas sumariales. Su padre se entregó en cuerpo y alma a la defensa de los damnificados de la riada a pesar de los escollos a que le sometió en su instrucción la autoridad gubernativa. Cada vez que se personaba en la localidad de Riva del Lago o en Puebla de Sanabria para practicar alguna actuación judicial, se encontraba la Guardia Civil siguiendo los pasos. A mi padre lo llamaban por teléfono y al descolgar escuchaba el cara al sol. Él era una persona, como antes decía, con una ideología de izquierdas que nunca ocultó y sabían dónde más le dolía. Era como una advertencia de que detrás de este problema, de este asunto, se encontraba el régimen político. Mi padre intentó buscar ingeniero que le asesorara un tema que era realmente complejo. Se trataba de la construcción de una presa en la que intervenían ingenieros de camino cuyos conocimientos él no tenía y no encontró a ninguna persona más que a un ingeniero de caminos que fue director general de obras hidráulicas durante la Segunda República y que no pudo intervenir en este procedimiento porque estaba represaliado. Se trata del año 1959 que está el régimen franquista, la dictadura franquista en su pleno apogeo y además que se trata de un sector económico como el museo hidroeléctrico que es precisamente, por decirlo de una manera, la niña bonita del dictador. Un transformador con peso de 114 toneladas es transportado a la provincia de Zamora donde funciona la nueva central hidroeléctrica del Salto de Moncabril. El transformador atraviesa las pequeñas aldeas de estos parajes y la estrecha carretera que bordea el famoso lago de Sanabria. Tras la última fase de montaje, los potentes alternadores comienzan a funcionar. La energía de esta central aumenta considerablemente la producción hidroeléctrica de España. En el sacrosanto nombre de la paz social, los directivos de la empresa hidroeléctrica Moncabril ofrecieron al gobierno el pago inmediato de indemnizaciones negociadas directamente con los damnificados. Jeces políticos, guardia civil y hasta curas colaboraron en esa operación aprovechando la indigencia de las víctimas de la catástrofe. Los primeros días de la catástrofe hubo empleados de la empresa que iban por las casas diciendo, mire, el juzgado especial le ha tasado sus pérdidas entre ganados y todo lo que usted tenía vamos a poner un ejemplo de 100. Mire, le vamos a dar 90 porque esto va a tardar, va a tardar años y años en resolverse este pleito. Un día me llama el alcalde presidente del eventimiento de la Lende y me dice César, acabo de recibir una llamada del gobernador civil de que cuando tengas tiempo pases por su despacho. Cuando me recibió el gobernador, pues muy amablemente de momento, pero después con una cara seria y una amenaza diciendo que iba a tomar cartas en el asunto porque había reuniones clandestinas y que yo era el principal causante de esas reuniones. Y entonces yo le dije, humildemente, claro, me metió miedo, le dije, coño, este hombre aquí salvo a la cárcel. Y entonces, mire, nosotros no defendemos nada más que lo nuestro. Bueno, ajustaban igual que los terneros, si cobras tanto te pago, si no, ajustaban, me subían, bajaban. Yo dije que no cobraba, que no, que yo lo que diera el juzgado, lo que hiciera. Y entonces, casi me echaron de la empresa. Entonces, por culpa de que no quería cobrar. Y yo dije, lo que de la empresa, pues no me quedó más remedio que aceptarlo porque si no, pues me echaba de la empresa. Y entonces voy un día pasando por cerca de la casa del párraco y me abre la ventana y me llama, César, ¿tú qué tal andas de dinero? Y hombre, ya me ve como ando sin moverme, sin no tener la familia aquí entonces, sin lavarme casi. Y eso que estoy todos los días en el lago, que no es por falta de agua, pero que estoy desesperado, estoy... Y le dije, ven para acá. Me mete y me da 25.000 pesetas. Nada más. Era otro gancho. Las muertes, es que aquello fue como una feria de borregos. A los menores de 25 años, 25.000 pesetas. A las mujeres, 60.000. Y a los hombres, 90.000. A tu padre, por ser tu padre, le vamos a pagar 150.000. Es que es que... 150, 90, 60, 25. Y así se fue arreglando la cosa. Y luego con las promesas de que los empleados que habían despedido, volverlos a readmitir, eso ya fue a cobrar todos. Y entonces por eso no acudimos al Supremo. El caudillo Franco, en su magnanimidad inquebrantable, ordenó construir un pueblo nuevo en un enclave más seguro. Y los arquitectos del Ministerio de la Vivienda aprovecharon la oportunidad. 10.000 toneladas de roca se movieron para levantar Riva del Lago de Franco. De forma inmediata a producirse la tragedia, se puso en marcha un proceso inicialmente de supervisión de lo sucedido. Inmediatamente después de reconstrucción de un pueblo enteramente nuevo en un lugar elegido en las proximidades del antiguo pueblo. Por dos razones. Una por encontrar un suelo capaz de soportar una nueva estructura urbana. Y otra por olvidarse de alguna manera de la antigua estructura en la que tanta tragedia y tanta muerte recientemente había habido. Este pueblo lo proyectan unos arquitectos que están imbuidos en la vanguardia, que es la arquitectura más moderna que se está haciendo en España en ese momento. No es una arquitectura del régimen en absoluto. Yo creo que es lo contrario. Cuando se entregaron estas casas a precio de coste, los pobres ribayagüenses comenzaron a emigrar. Más de la mitad de ellos se marcharon a Madrid y al País Vasco. Cuando las aguas del pantano roto arrastraron hasta el lago, la iglesia y su espadaña de granito, se les fue con ella su alma. Medio siglo ha durado la pesadilla. Y cuando se reúnen cada año para recordar la tragedia y a sus muertos, no logran matar a los fantasmas del miedo y la memoria negra, ni aún con oraciones. Y en el lago del olvido, con mucha amargura, quedaron sepultados 116 cadáveres. De mi familia, de los 11 que desaparecieron, no ha aparecido ninguno. No se sabe dónde está. Se supone que en el fondo del lago, porque lo demás lo tragaron todo el río y todo, y tragaron el lago, pero no apareció nadie. Mis padres y mis hermanos no se salvó nadie. Eso es horrible. La mujer está enterrada en el lago, y el hijo también. Yo cuando miro al lago, siento un cementerio donde están mi mujer y mi hijo, porque no pudieron sacar. O no intentar, creo que intentaron, pero no lo sacaron. Otro año más, los submarinistas escudriñan los fondos del lago, por si hubiera novedades. Una barca en estado de putrefacción, objetos domésticos, hierros enmarañados ya corroídos por el óxido. Medio siglo más tarde, no quedan bajo estas aguas rastros de la tragedia. Ya no queda absolutamente nada, excepto lo que esté debajo de los lodos, que eso sí que conserva muchísimo tiempo todo, porque no hay oxígeno y por lo tanto no hay corrosión. Hay poco oxígeno, el agua tiene cierta parte de oxígeno, tarda más en corroerse, pero en los lodos suele conservar mucho todo. Es más, en los cuerpos no llegan a corromperse tampoco, por la sencilla razón de que el agua está muy fría y se quedan momificados casi todo. Es prácticamente imposible de que quede nada de la catástrofe de hace 50 años. Los lodos se han enterrado casi todo. En la primavera de 1959, los buzos de la base naval de La Graña, Ferrol, buscaron cadáveres en el lago. Fue el esfuerzo humanitario final, afirma José Carlos, biólogo de este parque natural. Él ha rescatado el informe de aquellos trabajos. Una grúa gigantesca, buzos, dragas, buscaron entre el fango y las piedras los vestigios de la inundación. Pero el lago guarda siempre sus secretos. A lo largo de toda la historia del lago, porque se han sacado cilindros de sedimento que llegan prácticamente hasta los 12.000 años, hasta el comienzo de la formación del lago, nunca había ocurrido un suceso como este. O sea, seguramente ha habido avenidas importantes, pero nunca esas avenidas habían movilizado tanta tierra como en la catástrofe derribada del lago. Las leyendas del lago de Sanabria ejercen una gran seducción en los habitantes que pueblan sus orillas y solo es comparable a la de la maldición bíblica. El hombre salió de las aguas y a ellas ha de regresar como al seno materno. El lago para los pueblos de alrededor era insondable, no se podía encontrar la profundidad máxima y por otra parte tenía un origen muy claro que era un castigo divino. Sostiene el profesor Cabero, ensimismado ante la casa en donde Unamuno escribió sus versos a esta tierra de soledades, que el lago de Sanabria es, en su origen geológico, un fiordo noruego fuera de lugar. Yo creo que aquí estamos ante un hermoso ejemplo de microcosmos cosmogónico, también telúrico, como diría algún poeta, donde se mezcla la ciencia, la interpretación científica, con el misterio y con lo mágico de la naturaleza. La memoria del lago, la de los ancianos que viven en sus orillas, sigue tan viva como estos robledales a pesar de las catástrofes. Aquí llegó también un peregrino que maldijo a esta tierra, porque nadie le daba de comer. Ese peregrino, cogiendo el bastón que traía, dijo estas palabras. Aquí calavo mi bastón, aquí clavo mi bordón, el bordón típico de peregrino, aquí brota un borbotón o un gorgollón o un gargallón de agua. Brotó el agua y siguió brotando el agua hasta que se formó este lago. De tal forma que el pueblo que había sido poco, diríamos, poco acogedor, quedó inundado y debajo de las aguas. Antiguamente el llago, ya era Villalberde, y llegó un pobre. Había un forno y vieno pedindo limosna, y luego le tirón en un abortón. Y después, no le cubo por la boca del forno cuando lo sacó en él. Y después le dijo que le deitaran otro más grande. Y le dijo al vere que escaparan, que se le iba a fundir el yugare. Y después, pues miró. Y cuando miró, ya se fundió en todos. Y dijo el pobre, ¡Ey, qué finco mi estacón! ¡Ey, qué salga un gargallón! ¡Ey, qué finco mi estaquete! ¡Ey, qué salga un gargallete! Y vio en todo cubierto de agua. Y el veinticuatro de San Juan, el que estaba en gracia de Dios, Ollía tocar las campanas. Porque, cuando se fundió Villalberde, había dúas campanas. Y a campana que quedó en Ollagú, decía otra. ¡Tú te vas, verdosa! ¡Yo me quedo, bamba! Y en la vida del mundo, seré yo sacada. Como un testigo lejano y vetado, la presa de Vega de Tera mantiene su perfil inquietante. Nadie osó reconstruirla. Y abajo, en el lago glaciar que se abrió hace doce mil años, siguen sepultados por las aguas los misterios. Sostienen algunos vecinos de Riva del Lago y de San Martín de Castañeda, que algunas noches de luna llena, se oyen las campanas de una iglesia que arrastraron las aguas. Riva del Lago y de San Martín de Castañeda, Riva del Lago y de San Martín de Castañeda, Gracias por ver el video